Acá está, ya empezó el baile de la sincronía La melodía sube y baja todo el día Como jugando en un tobocán Para llevar el pulso con los pies Y sacar a pasear chasquidos en la mano Para sentir que somos seres humanos Y nos gusta bailar El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice salto a El baile de la sincronía dice ahora salto en el lugar El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice salto a El baile de la sincronía pide ahora un cambio de lugar Acá está, ya empezó el baile de la sincronía La melodía sube y baja todo el día Como jugando en un tobogán El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía pide ahora vuelta en el lugar El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía pide ahora un cambio de lugar Como me gusta bailar, bailar con vos Bailar, bailar Di barubarí, 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 barubarí El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía dice ahora salto en el lugar El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía pide ahora cambio de lugar Para llevar el pulso con los pies y sacar a pasear chasquidos en la mano Para sentir que somos seres humanos, reunidos a bailar Para sentir que somos seres humanos Para sentir que somos seres humanos, reunidos a bailar El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía pide ahora vuelta en el lugar El baile de la sincronía dice pausa El baile de la sincronía dice estatua El baile de la sincronía dice ahora llegó a su final Yes